Esas tierras se les había dado a los kinesiólogos, a una cooperativa, a varias instituciones, varias entidades. Lo que el Ejecutivo consideró es que ellos habían incumplido por el tema de avanzar con esta urbanización, pero allí es donde también tenemos cuestiones que ponen palos para avanzar como oleoductos, gasoductos, electroductos, y quizás no han podido avanzar. El municipio entendió, el Ejecutivo entendió que no habían cumplido con los plazos para avanzar y tomó la determinación de dar de baja esa resolución y avanzar con otras personas en esa urbanización. Ahora, yo no creo que eso no tenga solución. Lo que creo es que debemos de algún modo ponernos todos de acuerdo, el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y la gente, y ver dónde podemos avanzar con urbanizaciones, pero de forma prolija. ¿Cuál es la solución que se le puede dar a este grupo de personas que están en estas cooperativas? ¿Se le puede extender un plazo? Yo creo que tenemos que hablar con la gente del Ejecutivo municipal y ver de qué manera, porque es grande ese macizo donde los habían ubicado, creo que debemos hablar con el Ejecutivo municipal y ver de qué manera poder ponernos en una mesa todos de acuerdo y ver dónde se avanza para darle una solución a ellos también, que también son nuestros vecinos.